Entonces a eso viniste a México, a vengar la muerte de tus padres. No, no vine a vengar la muerte de mis papás. Vine a hacer la justicia que las autoridades de este país no me dieron. Bueno, quiero que sepas que ese seguir tu impulso te puede costar años en la cárcel por el asesinato de Ernesto Acosta, nada más. ¡Yo no lo maté! Te juro que yo no lo maté. Fue Norman. Ah, ese es otro detalle. Rúgale a Dios que no se muera ese tipo, porque si se muere te van a acusar de asesinato. Fue en defensa propia, Juan Pablo Quintero. Está de testigo. ¿Escuchaste lo que dijiste? Juan Pablo Quintero, el hijo del autor intelectual del asesinato de tus padres. ¿Eh? Esa es tu coartada, explícame. De verdad, no entiendo. No tuvo nada que ver, él no tuvo nada que ver. Bueno, estás contenta, ¿no? Seguiste tu impulso, hiciste justicia por tus propias manos. ¡Muy bien! No, padrino. No voy a descansar hasta que todos los responsables de la muerte de mis papás paguen por lo que hicieron. ¿Cuáles todos? ¿Cuáles todos, Bela? ¡Norman y Castor! Según yo, Norman y Castor estaban siguiendo órdenes de un grupo de personas. сделал esa mierda. Mi amor, la vientre del pueblo. No hay una muerte de los niños. Mi amor. Mi amor. Mi amor. La vientre del pueblo. Si yo. Si vamos a Detroit, el caredo. Mi amor. Gracias por ver el video.